Hola, bienvenidos. Continuamos con esta serie de El Tiempo de Cuaresma. Hoy corresponde el día 15, miércoles de la segunda semana de cuaresma. Iniciemos. Un servicio seguro. Existe una historia acerca de San Cristóbal, probablemente más leyenda que verdad. Cuenta que cuando Cristóbal era joven, contaba con todas las cualidades excepto la fe. Era fuerte físicamente, de buen corazón, bondadoso y muy querido por todos. También era generoso. De hecho, utilizaba su fuerza física para ayudar a los demás. Su única deficiencia era que le resultaba difícil creer en Dios. Sin embargo, esto no le impedía utilizar sus dones para servir a los demás. Se convirtió en barquero y empleó su vida en ayudar a las personas a cruzar un peligroso río. Cierta noche, durante una tormenta, la barca se hundió y Cristóbal se sumergió en las oscuras aguas para rescatar a un niño pequeño. Mientras llevaba al niño a la orilla, lo miró y vio en él el rostro de Cristo. La historia nos da una respuesta de carácter práctico a una de las preguntas más difíciles. ¿Qué debemos hacer cuando nuestra fe es débil? El ejemplo de Cristóbal usa sus talentos para ayudar a otros. Dios es el autor y fuente de toda realidad. Cada uno de nosotros puede atravesar noches oscuras del alma, temporadas frías y de soledad, silencios de Dios, momentos amargos cuando la acción de Dios en nuestras vidas no puede ser entendida o reconocida. Sin embargo, si ayudamos a los demás con alegría, un día nos encontraremos ante la persona de Cristo. Tiempo de cuaresma, día 15. El orgullo del cristiano. En cuanto a mí, Dios me es libre de gloriarme si no es en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Gálatas 6.14 Mirad que subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los sumos sacerdotes y escribas. Le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles para burlarse de él, azotarle y crucificarle, y al tercer día resucitará. Mateo 20.18-19. Es la tercera vez que Jesús anuncia a sus íntimos la pasión que ha de padecer y también esta vez no es entendido. La primera vez, Pedro había protestado enérgicamente. Al anunciársela por segunda vez, los tres discípulos predilectos no habían captado el sentido de las palabras del Señor, pero no se habían atrevido a preguntarle acerca de este asunto. Lucas 9.45. Ahora, en esta tercera ocasión, el anuncio de la pasión es seguido de la petición presuntuosa que Santiago y Juan lanzan por boca de su madre. Él le dijo, ¿qué quieres? Dícele ella, manda que estos dos hijos míos se sienten uno a tu derecha y el otro a tu izquierda en tu reino. Mateo 20.21. Jesús habla de pasión, de desprecios, de muerte ignominiosa. Los apóstoles están preocupados únicamente por asegurarse los primeros puestos. Es la eterna tendencia del orgullo, triste herencia del pecado original, que pretende afirmarse e imponerse en todos los campos, no excluido el religioso. Para entender, aquellos hombres necesitaban ver a su maestro literalmente ridiculizado, azotado, crucificado y después resucitado como ha profetizado él mismo. Por el momento Jesús los amenaza. ¿Podréis beber el cáliz que yo voy a beber? Se repite la lección del tabor. Es imposible llegar a la gloria sin pasar por el camino estrecho de la cruz, a la cual se debe añadir otra. No se comprende y menos se puede vivir el misterio de la cruz sin la humildad. Para quien aspira a honores, a triunfos, a gloria de mundo, la cruz es un escándalo. Es un enemigo que atenta contra la propia felicidad, que cuarta la libertad. El soberbio que quiere ser dueño indiscutido de su propia vida se revela contra cualquier forma de sufrimiento físico o moral que pueda impedirle la afirmación de su capacidad y valores. En esta actitud es muy fácil caer en el riesgo de convertirse de apóstoles en enemigos de la cruz de Cristo. Solo los humildes son capaces de doblar sus espaldas como Jesús bajo el peso de la cruz, de aceptar como él, ultrajes, humillaciones, trato injusto. Y solo en los humildes la cruz realiza esta obra de purificación y de aniquilamiento que prepara el hombre para resucitar con Cristo. Jesús ha condenado públicamente la conducta de los fariseos, que van buscando los primeros puestos en los banquetes y los primeros asientos en las sinagogas, que se les salude en las plazas y que la gente les llame Rabí. Mateo 23, 6, 7. Unas palabras muy semejantes había dicho antes en privado a los doce. Sabéis que los jefes de las naciones las gobiernan como señores absolutos, y los grandes las oprimen con su poder. Pero no ha de ser así entre vosotros. Los discípulos del Señor no han de dejarse contaminar de la mentalidad de los fariseos, ni han de admitir las aspiraciones de los grandes del mundo. Su conducta será completamente opuesta. Sus preferencias deben tener una dirección totalmente contraria. No dominar, sino servir. No presidir, sino fraternizar. Más aún, someterse a los otros, escoger el último puesto. El que quiera llegar a ser grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el último entre vosotros será vuestro esclavo. Santiago y Juan, que aspiran a los primeros asientos en el reino de Cristo, saben ahora cómo tienen que comportarse para conquistarlos, hacerse pequeños, siervos de los hermanos, verdaderamente esclavos. Esto es algo terriblemente desorientador para los que piensan según la sabiduría de la carne. Algo absolutamente incomprensible, absurdo. Por el contrario, quien juzga según Dios, es sabiduría divina envuelta en el misterio de Cristo crucificado. Para ser seguidores generosos de Cristo, no existe otro camino. El Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir, y a dar su vida como rescate por muchos. Toda la vida de Cristo, y especialmente su pasión, tiene un profundo significado de servicio para gloria del Padre y para salvación de los hombres. El que es primogénito de toda creación, que está llamado para ser el primero en todo lo que hay en la tierra y en los cielos. Colosenses 1 15 18. Se hizo siervo de todos los hombres, su esclavo vendido y entregado a la muerte en rescate de sus pecados. Beber su cáliz significa estar dispuesto a seguirle por este camino de humildad y de cruz. Quiere decir, entregarse al servicio de Dios y de los hermanos, firmemente convencidos y decididos a gastar ahí todas sus fuerzas, hasta el sacrificio total de sí mismo. Desde ese momento, todas las veleidades de primacías y honores humanos desaparecen, y ya el cristiano ambiciona solo una gloria, ser semejante a su Dios crucificado. Dios me libre de gloriarme, si no es en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Gálatas 6 14. De Santa Teresa de Jesús. Oh Hijo del Padre Eterno, Jesucristo nuestro Señor, Rey verdadero de todo. ¿Qué dejasteis en el mundo que podamos heredar de vos vuestros descendientes? ¿Qué poseísteis, Señor mío, sino trabajos y dolores y deshonras, y aún no tuvisteis sino un madero en que posar el trabajoso trago de la muerte? En fin, Dios mío, que los que quisiéremos ser vuestros hijos verdaderos y no renunciar a la herencia, no nos conviene huir del padecer. Vuestras armas son cinco llagas, y esas llagas han de ser nuestra divisa, si hemos de heredar su reino. No con descansos, no con regalos, no con honras, no con riquezas, se ha de ganar lo que tú compraste con tanta sangre. Hagamos nuestra esta oración de Charles de Foucault. Dios mío, haz que me considere siempre siervo de todos, siervo de las almas y siervo de los cuerpos, para hacer el mayor bien posible a las unas y a los otros. Siervo cada vez que pueda, siervo colocándome en el último lugar. Siervo, no en hacerme servir, sino en servir. Sea a mí mismo o a los demás, lo cual se puede hacer siempre, sea cual fuere la función que ejerza, como lo demostraste tú mismo, que aún siendo Dios, Maestro y Señor, supiste estar en medio de los apóstoles como quien sirve. Haz que yo entregue mi vida como tú entregaste la tuya, y que la entregue junto a ti para la rendición de muchos, por medio de la oración, de la penitencia, del ejemplo, de la comunión de los santos. Si te place por medio del martirio, a costa de todos los sacrificios que gustes de imponerme, en todos los momentos de mi vida, vida que te la ofrezco toda para tu mayor gloria, y en la obediencia a tu voluntad para la santificación de los hombres. Oh Dios mío, soy tu siervo y tu esclavo. Mi alimento es hacer tu voluntad. Haz de mí lo que te plazca, para tu gloria, para consuelo de tu corazón, para la redención de muchos. Escuchemos ahora la meditación de santo Tomás de Aquino para este segundo miércoles de cuaresma. La pasión de Cristo causó nuestra salvación por modo de satisfacción, y Él es propiciación por nuestros pecados, y no tan solo por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Primera de Juan 2.2. Satisface propiamente por una ofensa el que da al ofendido lo que ama tanto o más como aborrece la ofensa. Pero Cristo, padeciendo por caridad y obediencia, ofreció a Dios algo mayor que lo que exigía la compensación de toda la ofensa del género humano. En primer lugar, por la grandeza de la caridad por la que padecía. En segundo lugar, por la dignidad de su vida que daba en satisfacción, la cual era la vida de Dios hombre. En tercer lugar, por la generosidad de la pasión y la inmensidad del dolor. Por lo tanto, la pasión de Cristo no solo fue suficiente, sino sobre abundante satisfacción por los pecados del género humano. Parece ser propio del que peca el satisfacer. Pero la cabeza y los miembros son como una persona mística, por eso la satisfacción de Cristo pertenece a todos los fieles como a miembros suyos. Además, en cuanto que dos hombres son uno solo en la caridad, uno puede satisfacer por el otro. Aun cuando Cristo ha satisfecho suficientemente con su muerte por el pecado original, no es, sin embargo, inconveniente que las penalidades consiguientes al pecado original perduren todavía en todos los que se hacen partícipes de la redención de Cristo. Pues esto se hizo adecuada y útilmente para que perdurase la pena, aun quitada la culpa. En primer lugar, para que existiese conformidad entre los fieles y Cristo, como entre los miembros y la cabeza. Por lo cual, así como Cristo sufrió primero muchos padecimientos y llegó de este mundo a la gloria de la inmortalidad, así también es conveniente que sus fieles se sometan primero a los padecimientos y lleguen de este mundo a la inmortalidad, llevando, por decirlo así, en sí mismos las insignias de la pasión de Cristo a fin de alcanzar la semejanza de su gloria. En segundo lugar, porque si los hombres que se acercan a Cristo alcanzaran inmediatamente la inmortalidad y la impasibilidad, muchos hombres se acercarían a Cristo por estos beneficios corporales, más bien que a causa de los bienes espirituales, lo cual es contra la intención de Cristo que vino al mundo para trasladar a los hombres del amor de las cosas corporales a las espirituales. Y en tercer lugar, porque si los que se acercan a Cristo al instante se convertirían en impasibles e inmortales. Esto obligaría en cierto modo a los hombres a recibir la fe de Cristo y así se disminuiría el merecimiento de la fe. Gracias. 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 Gracias.